Hola, aquí Vicente R.D.Z. y este es nuestro canal, otra obra de guitarra. El día de hoy vamos a hablar sobre afinación, para en el siguiente video poder hablar de cómo afinar la guitarra. Lo primero que tenemos que entender es que todo vibra. Y de la misma forma que el ojo nos ayuda a captar las vibraciones de los colores, el oído nos ayuda a captar las vibraciones de los 20 a los 20 mil hertz, más o menos. Hay gente que dice que es de los 40 a los 40 mil, todavía no, ni siquiera hay un consenso global sobre qué es realmente las frecuencias que puede alcanzar el humano, sin olvidar que con el tiempo va reduciendo, porque nos vamos haciendo viejos y nuestro oído se va, deja de tener la movilidad que tenía. El humano tiene la cualidad de intentar organizar todo lo que percibe. ¿Y qué pasa cuando lo que percibe es el sonido? El humano se dio cuenta de que si tenemos una frecuencia, vamos a poner 20, esta frecuencia a los 40 en el doble o a la mitad, 10 o 40, es la misma nota pero al doble de velocidad o a la mitad de velocidad, y son este rango de notas que siempre va a estar. Esto le llamamos una octava, cuando tenemos el doble perfecto de la nota. Si tenemos, por ejemplo, de 20 a 40, que es la misma nota, y que se repite, o sea, cada que esta da 2, esta da 1, a la mitad tenemos lo que sería la nota que le llamamos la quinta. Esta quinta se repite cada 3 ciclos en esta consecuencia de sonidos, y es una nota que se repite muchísimo y nos va a sonar agradable al oído. Entre menos se repita, por ejemplo, si tomáramos una frecuencia que es 20 y la comparamos con la 21 y la 22, se va a escuchar muy, muy horrible, porque estas frecuencias se van a encontrar cada 20, 30 ciclos, no lo sé. Bien, ahora, en este intento de organizar los sonidos, decidimos que la nota LA va a vibrar a 440 Hz. Bueno, que la nota LA son 440 Hz, o 440 vibraciones por segundo. Esto es algo fácil de medir, bueno, no es fácil, pero es una constante, y nos va a ayudar a que todos los humanos tengamos esta idea. Hay gente que decide afinar a 432, que porque es una frecuencia con la que el cuerpo está más en comunión con el mundo y el universo y todo lo demás. Si les gusta Douglas Adams, leanlo. Más bien, lean Douglas Adams. Pero, esto sería asumir de que todo vibra solo a una frecuencia y que todo es casi como, es materia muy sólida que vibra de cierta manera. Decir que 432 vibra mucho mejor con nuestros cuerpos, sería asumir que todos los cuerpos vibramos a una misma frecuencia. Y esto es imposible, porque cada cuerpo es de mayor altura, menor altura, mayor o menor peso, cambia muchísimo. Hasta la constitución de los huesos, hay gente que tiene más o menos calcio, ¿qué haría que vibre? Diferente, porque la constitución es diferente. Hay gente que afina a 444, 410, ahora lo vamos a ver por qué. A 410 se afinaba antes, pero yo creo que esto tiene más que ver con la calidad de las cuerdas. Ahora que tenemos mayor tecnología y mayor control sobre la calidad de la cuerda, podemos tener mayor tensión, y esto nos va a ayudar también a que el instrumento tenga más potencia. ¿Sobre cuándo se cambió de 432 a 440? Hay muchas teorías, pero una de las mejores, o bueno, más bien la históricamente acertada, es de que Goebbels, el ministro de Hitler, es el que obliga a todos a 440 para tener una unidad, y hacer esta unidad que sea mundial. Esto es verdad, pero también ¿por qué escoge 440? Dicen que era porque 432 hacía que la gente se volviera loca, y con 440 la gente ya no puede pensar, pero tampoco creo que sea esto. Porque también se ha demostrado que entre más agudo afines tu instrumento, llama más la atención. Si vas a tocar en un concurso o en un festival, te recomiendo afinar hasta 450, para que tu sonido tenga un poquito más de brillantez, y con esto vas a resaltar, tal vez un poco de forma que la gente no se dé cuenta, pero inconscientemente, que odio esa palabra, pero inconscientemente a la gente le va a llamar un poquito más la atención tu banda. Entonces, al darse cuenta de eso, toda la gente empezó a afinar más y más y más agudo. Yo creo que el 440 sirve para decir, hey, basta, ya no afinemos más agudo, 440 es la, y estamos felices todos. Por ejemplo, Angelo Gilardino, que nació en el norte de Italia, y que vivió la posguerra, era alguien que estaba en contra del gobierno alemán, de los nazis, como todo el mundo debería estar. Él, por ejemplo, decía que él afinaba 432, porque Hitler había ordenado el 440, y era una postura política, un poco, un poco tapada en la guitarra, ¿no? Pero, al final, afina a la... Al final, puedes afinar como quieras. Si tú crees que afinar a 432 te hace estar más en comunión con el mundo, perfecto. Si eso te agrada, dale. A mí me gusta tocar a 440, porque cuando vas a tocar con otros músicos, todos afinan normalmente a 440, a menos que pongas el consenso de vamos a afinar a 432. Pero bueno, 440 es como una constante, que todo el mundo entiende. Al final, una partitura es un código escrito en el que necesitamos cierta información para poder descifrarla. Porque si yo agarro una canción y la empiezo a cambiar de tonalidad o incluso de octava, suena totalmente diferente. Es bueno que tengamos este consenso de la es 440, yo escribí mi canción pensando que la vibra a 440, y de esta forma tú vas a saber cómo yo la pensé, o cómo yo la escuché, o cómo yo la quería escribir cuando hice la obra. De esta forma no habrá discrepancias en lo que tú puedes tocar o lo que tú puedes creer que suene. Es una buena forma, de nuevo te repito, si tú quieres tocarla de otra forma por cualquier argumento político o religioso o espiritual, está fantástico. pero tengamos en cuenta de que nos funciona como constante. Muchas gracias, yo soy Vicente R.D.Z., este es nuestro canal, otra obra de guitarra. No olvides compartir y seguir, y sobre todo, escribe tus dudas y con gusto las responderemos. Gracias. 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 Gracias.